Y bueno pues llegó el momento de hablar de esta nueva colección que se llama Construye tu auto de Fórmula 1 de Lupa Y pues bueno, estamos aquí en esta página que recién recién la acaban de estrenar Para poder conocer lo que son estos autos de Fórmula 1 Acuérdense que como les habíamos dicho anteriormente son 5 modelos El primero es el Red Bull R19 El segundo es el Mercedes W14 El tercero es el Aston Martin El cuarto es el Alpine A523 Y el quinto, el quinto es el McLaren MCL60 Son 5 modelos en los cuales pues son 50 entregas Cada modelo se va a tardar en armar como 10 entregas Entonces para que sepas que, pues cuánto tiempo te tardas en armarlo Es escala 1.18 Significa que cada modelito es de 31 centímetros de longitud Y los acabados son de gran calidad Aquí tenemos lo que son las entregas Ya imagino que has de tener lo que es la primera parte Que incluye el desarmador El segundo tiene un costo de 180 pesos Y el tercero de 320 pesos En la página que tenemos aquí a continuación Que se llama ConstruyeTusAutosDeCarrera.com Ya viene toda la información de todos los fascículos De al menos el Red Bull Y pues bueno, pues estamos viendo aquí Que en la segunda entrega Que llegaría dentro de 15 días Viene parte de la correría De lo que es este RB19 La tercera entrega Vienen como unos tampos ahí Pues para poderlo customizar Acuérdense que algo que hace interesante esta colección Es de que ustedes pueden elegir Que monoplaza customizar Ya sea Max Verstappen o Checo Pérez Entonces me imagino que la mayoría de todos nosotros Va a ser Checo Pérez Así que se va a customizar Pues como de Checo Pérez La cuarta entrega son unas llantas La quinta entrega también Son unas partes de los alerones La sexta es Pues viene siendo la parte frontal Del monoplaza La séptima es la parte trasera De los alerones La octava pues es el otro juego De llantas también Y la número nueve Es la parte de abajo Creo que sí es la parte de abajo Y la décima es como una Pues basecita ¿no? Que es como una base expositora Y es todo Algo que estoy Que estoy viendo aquí Y que se me olvidó comentarles a ustedes En otros videos Es que Las primeras cinco entregas Son quincenales Y después son semanales Entonces Para que estén preparados Para que estén enterados Que las primeras cinco entregas Son quincenales Quincenales Estamos hablando de dos meses Y medio Y luego ya después Las demás Van a ser semanales Si estamos hablando De la mitad De Del modelito de Red Bull Va a ser quincenal Y luego las otras cinco Pues van a ser semanal O sea que se va a poder Terminar muy rápido Lo que es este modelito De RB19 Y ya si quieres adquirir Los demás Pues ya Tú decides ¿No? Aquí están los precios 50 pesos 180 pesos Y 100 320 pesos Una de las cosas Que me han estado Preguntando mucho Es ¿Quién Quién lo está Produciendo todo esto? Bueno Ustedes se acordarán Que Ixomodels Pues Se dedica A la elaboración De este tipo de materiales De este tipo De coleccionables Los conocemos como Pues en varias De las presentaciones Que manejan En el mercado editorial De escala 1.43 1.48 O 1.8 Y ahora Se están aventurando A la escala 1.18 Y está distribuido Por Lupa Y También está distribuido Por Intermex Para que estén Ustedes ahí enterados Este Es Esta colección Acaba de salir Apenas en esta semana Se va a tardar 15 días En sacar La segunda entrega Que ya va a costar Como 180 pesos Y luego ya después De aquí en delante Quincenal Hasta el Número 5 320 pesos Pero de entrada Me quería esperar A ver Esta página Ya terminada Porque no la habían sacado Estamos A día viernes Y pues Este modelo Se lanzó El miércoles pasado Hace dos días Y ya Algunos Han estado Hablándome Sobre esta colección Yo en lo personal Veo que es una colección Que promete mucho Me hubiese gustado Que la sexta escudería Fuese Ferrari Pero pues bueno Tenemos aquí una colección Interesante Pero recalco Me hubiese gustado Ver Pues la escudería De Ferrari Desconozco Las razones Por las cuales No hayan metido Esta escudería Esta famosa escudería A lo mejor Es por Temas de licencia Pero pues bueno Pues aquí están Las licencias Más importantes Que les costaba Meter otra colección De Ferrari En nuestro país Pero pues bueno Aquí está Arráncate en grande Lo ponen aquí En la parte de la izquierda Díganme ustedes Que opinan De esta colección A mi me gusta Vamos a aventurarnos A ver Que tal está Esta calidad A lo que he visto yo En la primera entrega Promete mucho Promete mucho Y pues bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Con esta aventura De armar Lo que es Un auto de Fórmula 1 Específicamente El Monoplaza De Checo Pérez Y Max Verstappen De Red Bull R19 Entonces Acuérdense de darle Like a este video Suscribirse Si no lo han hecho Comenten Comenten aquí En los comentarios Pues que Que les parece Esta colección Y bueno Pues nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!